¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chavisamex y el día de hoy chicos les quiero agradecer de todo corazón porque el día de hoy chicos hemos superado y roto la barrera de los 900. Chicos queridos muchísimas gracias a todos de verdad llegar a 900 chicos se los juro que no ha sido tarea fácil ha sido una labor muy titánica muy agradecido con todos ustedes sinceramente porque yo no me la puedo creer todavía de que ya llegamos a la meta de los 900 chicos y principalmente gracias a tu preferencia. Gracias a tu preferencia hemos llegado ya a esta grandiosa meta de los 900 chicos que no me la creo y el hashtag que lo dejo en mi parte inferior. De verdad ha cambiado totalmente ha cambiado mi mentalidad ha cambiado y he crecido siento yo y he madurado un poco como persona como en como veo yo las telenovelas las series las películas. Chicos siento que si he cambiado un poco algo que yo se los agradezco infinitamente algo en lo que yo he creído siempre a lo largo de mi tiempo ya en todos estos años que ya he visto telenovelas he visto series he visto películas chicos. Chicos no puedo darles no puedo decirles más que una sola palabra chicos muchas gracias chicos espero que pronto lleguemos a la meta de mil y que la celebremos mucho. En esta maravilloso cambio que viene para chavis mx con los logos que vamos a ver en la pestaña de comunidad más adelante y de verdad chicos su voto cuenta y su voto vale y precisamente hoy precisamente pues que manera de celebrar la manera de agradecerles a ustedes infinitamente y al finalizar este video mis últimas palabras para para cerrar este video. Bienvenidos sean todos ustedes bienvenidos a este especial de los 900 con la película de wish no se lo pierdan porque está la cosa que no me tuve que tomar esta vez una pastilla esta vez no chicos porque vamos a concientizar todos porque es recomendable ver la película de wish bienvenidos sean todos ustedes y si tú no eres suscriptor y te quieres suscribir a la familia chavis mx Y aún no lo has hecho de que por favor lo prendas al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y le actives a la campanita tal como lo hizo mi nuevo suscriptor que se llama angel lord 1988 angel lord eres bienvenido a la familia de chavis mx y por supuesto si tienes algo para aportar en este canal una idea para aportar en pantalla las cámaras de este canal estarán abiertas Para ti para ti que me estás viendo y al resto de mis nuevos suscriptores mis bendiciones y mi cariño para todos ustedes bienvenidos a la familia de chavis mx y por supuesto chicos que mejor manera de empezar a hablar de mi opinión de wish chicos ¿Qué es wish? ¿Qué es wish? fíjense chicos Este video tiene spoilers así que si mencionas spoilers perdón youtube pero es para que más o menos se den una idea y voy a dar una narrativa de que trata este video fíjense chicos Asha vive en el reino de la rosa El reino de la rosa chicos está ambientado en un entorno donde la antigua España donde los colonos españoles realizaban antes de la a mediados del siglo 18 19 por eva del año El diseño del vestuario va adaptado a la época época en la cual vivíamos gobernados bajo las ataduras de un imperio monárquico quiere decir que estábamos gobernados por un rey y una reina El rey magnífico y su esposa eran los gobernantes y los reyes de este reino llamado rosas Posteriormente nuestra protagonista la princesa Asha vive con su abuelo y su tía me parece ser si no me equivoco háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Y mes con mes el rey magnífico hace una convocatoria a personas mayores de 18 años a cumplirle sus más grandes sueños y a nenos de su corazón Reflejados en una burbuja Dicha cual pues son los sueños representados en los sueños de las personas Y posteriormente Asha ha sido elegida para ser una nueva aprendiz del rey magnífico Ahora, a mi punto de vista personal, les voy a seguir contándole brevemente de que trata la película Resulta ser que un día el abuelo de Asha le entrega su sueño más grande que era un ser, era ser músico Y un día pues le hizo saber, el rey magnífico le comentó a Asha que en efecto este, ese sueño lamentablemente Le dice al rey magnífico, sabes que Asha yo no puedo este, concederle los sueños a todos Hay sueños que se pueden realizar, hay sueños que no, ellos me dan la libertad de darme su sueño Y yo a la medida de lo posible yo se los llego a cumplir, pero hay sueños que no Y ella lamentablemente no está de acuerdo porque se supone que todos los sueños se deben de hacer realidad Y ella lucha en el interior de la película para que estos sueños se vuelvan realidad Ya no les voy a contar para que ustedes vean la película chicos, porque de verdad yo creo que vale la pena ¿Cuál es mi opinión de esta película? En primer lugar, esta película, el primer punto principal, conmemora los 100 años de Walt Disney Walt Disney estaría orgulloso, agradecidísimo de verdad, de todo corazón Disney por 100 años 100 años en los que vimos crecer un emporio maravilloso De una joya como La Dama y el Vagabundo, del Rey León, de La Espada en la Piedra, de los Aristogatos De cada una de las historias fundamentales que infunden la trayectoria de Walt Disney Company Y que definitivamente, sin duda alguna, yo creo que ha sido un gran homenaje para Walt Disney Definitivamente, yo me siento muy orgulloso de estar en el territorio mexicano y a poderles hablar de Walt Disney A manera personal, es un gran homenaje para un gran creador Como lo fue Walt Disney en una época muy importante Gracias a Mickey Mouse también, porque los conocemos totalmente Conocemos a cada uno de los, de la esencia de los dibujos animados de esas películas Menciónenme a través del cajón de mis comentarios ¿Cuál película animada es su favorita? De verdad, si me pueden dejar un top Por cierto chicos, me pidieron que volviera a regrabar Volver a editar el video de la primera parte de Walt Disney Del top de la primera parte de los versiones animadas de Disney Claro que sí chicos, a la brevedad se los voy a hacer saber Nada más déjenme ahí su listita Porque vamos a volverlo a editar Entonces, por favor, se los encargo mucho Es un gran homenaje para Disney El poderle agradecer muchísimo Esta situación de la película de Wish Que tiene, fíjense chicos Esta película tiene esa ventaja tan magistral La princesa Asha tiene el vestuario muy parecido Al de la hada madrina de la cenicienta Tiene connotaciones de otros dibujos animados Que si ustedes lo aprecian bien en el entorno de la película Chicos, tiene demasiados easter eggs O señalizaciones de películas animadas Que ustedes las conocen perfectamente Hagan de cuenta que hicieron un collage De todo un poquito a tijeretazo limpio Como quien dice E hicieron esta película ¿Cuántas veces en las películas de Disney Las princesas miran a la estrella Y de repente Le piden el deseo a la estrella Como en el caso de Pinocho de 1940 Chicos Háganmelo saber En el cajón de mis comentarios No voy a hablar de la versión live action de Pinocho Que se me hizo una aberración abismal Que de verdad que no La versión de Tom Hanks Yo digo de las clásicas de Disney Las clásicas animadas Que me merecen Todo el respeto del mundo Y son de admirar De verdad Mil gracias Disney Por hacer The Witch Un homenaje Tan merecido Y si ustedes vieron el cortometraje De Once You've Gone A Time El cortometraje de Disney Chicos Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Cierto o no que les gustó Chicos Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Son minutos nada más Que yo creo que vale la pena aprovechar Sinceramente Ese es un punto Muy favorable Del porqué Es recomendable ver La esencia de Wish Gracias a la esencia De nuestro fundador Que es Walt Disney Ahora Otro punto que me encantó De la película La película Chicos A grandes rasgos Asha tiene a su A su protagonista También en este caso Que es La cabra Valentino Valentino Mis chicos queridos Ay chicos Es un cabrito Que Les va a irradiar Mucha ternura De verdad En cada personaje Y sobre todo La estrella Es tan tierna Que costumbre Digo Si les gusta La esencia De los personajes Animados De la película De Moana Y de Frozen ¿Ven? Wish Que Walt Disney Company No quiera Seguir escuchando A sus seguidores De verdad que si chicos Ahora Otro punto que me encantó De verdad La El tema El tema El tema de las canciones En la película De Wish Chicos queridos Y el tema Interpretado Por María León De la De la canción De Mi Deseo De verdad Chicos Las canciones De Wish Te van a enamorar Te van a enganchar De principio a fin La canción Del Rey Magnífico Es maravillosa Chicos De verdad Cada entorno De cada papel De cada cuidado Que tenía esta película En Reino de la Rosa Chicos Esta película Te va a enamorar Si eres fanático De Frozen Y de Moana De verdad Yo les invito A que veamos Wish De verdad que si chicos Se los recomiendo Ampliamente Porque A pesar de que la historia Y este es un punto Negativo La historia es un poco Floja En el sentido De que De que me muestran A esta A esta princesa Asha Empoderada Feminista Que ok Es la protagonista Es un personaje Nuevo Que a pesar de ser Afrolatina No está tan afectada Que bueno Que Disney En ese sentido Lo manejo Con extremo cuidado Me parece Muy buena idea Que Que querramos Apoyar a las personas Afrolatinas A destacar En el medio En el medio De Disney Que bueno Me parece Muy bien Hasta ahí Yo estoy de acuerdo Con ustedes Y que conmigo Estén de acuerdo Conmigo Ojalá que no me llegue A equivocar Con la esencia De Wish Chicos Porque Ante la ideología Otro punto negativo La ideología De la inclusión Forzada Chicos ¿A qué me refiero? A que por ejemplo En la escena Donde ustedes Vienen en esquema De Blancanieves Chicos Me parece Que es una verdadera Falta de respeto Y este es un punto Muy importante La falta de respeto A Blancanieves Chicos ¿Sí? Aquí en la película Lo manejan Como el personaje De Daila O de Dalia O no sé No me acuerdo Cómo se llama En la película ¿No? Pero Blancanieves Chicos Es una remembranza De una princesa Maravillosa Pilar fundamental De Walt Disney Company Yo no estoy de acuerdo En que Este homenaje Para uno de los Pilares de Disney Chicos Me parece Una verdadera Falta de respeto Me parece Una verdadera Falta de respeto Que después De más De Estuvo hecha En el año De 1938 Luego me la van A traer Para 2025 Corre Con Rachel Zegler Chicos Me voy a tener Que tomar Esa pastilla De nueva cuenta En el 2025 Si Dios Ustedes me lo permiten Y ahorita En Wish Chicos Me la están Transformando En una persona Gorda Perdón por la expresión Chicos En una persona Con sobrepeso Ante ojos Y encorvada Y con muletas Chicos Esto es una falta De respeto Para la Para el fundador De Walt Disney Company Chicos Y dos de estas Mujeres Que ustedes ven En la pantalla De mi fotografía Y sobre todo Esta mujer Esta mujer Es afrodescendiente Chicos Ven a lo que me refiero Cuando yo les digo Con el tema De la inclusión Forzada Por esta mujer Independientemente De que las dos De que las dos sean Mujeres Yo les voy a decir Y les voy a ser Muy sincero Chicos Yo Y vuelvo a insistir Fito Cateto Perdóname Que te lo diga Pero vuelvo Otra vez a insistir Con el tema De la inclusión Forzada Y sobre todo En esta mujer Mira Esto es a lo que yo Llamo inclusión Forzada No es racismo Fito Esta mujer Que tú ves aquí En la pantalla De mi plasma Digo En la pantalla De mi Televisión Es a lo que yo Estoy en contra Totalmente Yo estoy a favor Del apoyo A las personas Afrodescendientes Siempre y cuando Sean personajes Destacables Y sean personajes Nuevos Como lo ha sido La princesa Asha De la película De Wish Yo lo apoyo Hasta ahí Vamos Muy bien Y que bueno Que bueno Que Disney En ese sentido Pudo Preservar un poco Y nos escuchó Un poco Sobre Apoyar a las personas Afrolatinas Y me parece bien Pero una cosa Es eso Y otra cosa Que no lo quieran Imponer De dos personas De dos mujeres Estas dos Y sobre todo Esta Que no la quieran Convertir En un personaje Afrodescendiente Cuando señores Los siete enanos De Blancanieves No son Afrodescendientes Y no son Mujeres Chicos La esencia De los personajes Animados De la película De 1938 Me parece Que es una Falta Esto es una Falta De respeto Y si Disney Viviera Se revolcaría De su tumba Chicos De verdad Se estaría Revolviendo De dolor Miren Para que yo les diga Que esto me pareció Para mi es una Falta de respeto Para Blancanieves Cierto No chicos Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Es que Es que no es esto Esto no es Para mofarse De Esto lo hace Yo siento Disney En ese sentido Para mofarse De Blancanieves Yo en pocas palabras Lo puedo interpretar De esta manera No No me cabe Aquí en mi cabeza Que esto Este sucediendo Y no me quiero Ni imaginar Lo que se viene Con en 2025 Porque van ustedes De saber Que la película De Blancanieves De Richard Segles Se va para 2025 Y van a estar No van a estar Siete enanos Chicos Van a estar Catorce Incluyendo A los siete Aleades De Blancanieves Dios santo De mi vida Ahora me entienden Porque Me enfado Con la inclusión Fusada Es esto mismo Chicos De verdad Es que es alucinante Lo que Disney Pretende Y de que no quiera Abrir sus ojos Y que no nos quieran Escuchar Señores Ven a lo que me refiero Es que es eso Desgraciadamente Es así Eso le baja un punto A la calificación Final Ahora Otro punto Que no me gustó mucho Y tiene que ver Mucho precisamente Con el tema De Del feminismo En esta cinta Yo voy de acuerdo Que en el mundo De las princesas De Disney Chicos El público Que ve Las películas De las princesas En su mayoría Son niñas O mujeres O mujeres Que ya Hemos visto Gran parte De las princesas De Disney Pero hay un público Diverso Que lo vemos Hombres y mujeres Aquí yo siento Que en este sentido Va ubicado Precisamente Al cien Yo siento que En un Perdón En un Setenta Por ciento Va enfocado A las mujeres Entonces Yo Yo no entiendo Por qué la falta De equidad En la película Y hay el problema Y hay el problema Del por qué La plataforma De Rotten Tomatoes En ese sentido Tiene razón Porque hay un Pero un problema De índole feminista Un poco En la película Ven a lo que me refiero Cuando les digo Que esto no está resultando Con la película De Wish En cien por ciento A mí me preocupa Que al final La plataforma De Rotten Tomatoes Esté Tan valiente En ese sentido Y que también Los críticos La estén atacando Mucho a Wish En esta situación Y yo siento Que en parte Tienen la razón Pero en parte No Porque yo creo Que no todo En la vida Es tan malo Señores críticos De Rotten Tomatoes Y de Las plataformas Digitales Y de Aquí de YouTube Alienada Café Y Astro Recargado Yo creo que no todo Es tan mal Si nosotros Nos ponemos a analizar A profundidad La cinta Vemos que Ok Tienen errores Muy graves Por cierto De índole feminista Y de índole De inclusión forzada De que nos quisieron Distorsionar a Blancanieves Que Yo estoy de acuerdo Señores En ese sentido Yo los aplaudo Totalmente Yo no estoy de acuerdo En ese planteamiento En la película Me parece Que es una falta De respeto Hacia el público Que vimos Los clásicos De Disney Con respecto A Blancanieves Y con respecto A la falta De equidad De género Que es a lo que Yo me refiero Porque la escena De la parte Del final Chicos Bueno A grandes rasgos No les voy a contar Mucho Pero si La escena De la parte Del final Hacia enfrentándose A Magnífico O sea Chicos ¿Dónde están Dónde están El empoderamiento También de los hombres ¿Dónde está El príncipe? ¿Dónde está Esa magia? ¿Dónde está La pareja? ¿Dónde hay algo Que a mí me encaje Para poder volverla A ver La película De Wish? Yo siento Que aquí Faltó Una parte Masculina En la película ¿No chicos? ¿Dónde está Ese dar Y dar O sea No todo Es empoderamiento De la mujer No señores No No es por ahí Yo siento que En este sentido Faltó esa parte Fundamental De que las princesas Necesitan un príncipe De que las princesas Necesitan una compañía De que a lo mejor Disney lo que quiere Demostrarnos es Que no necesitan Una pareja Al lado Las mujeres Pero perdonen Estamos hablando De un cuento clásico Estamos hablando De una época Del siglo XVII De un Cuando gobernaba La monarquía Entonces En ese entonces Se debió preservar La ideología De aquel entonces Para que En efecto Asha no se quedara Tan sola Chicos A eso me refiero Y yo creo que Ese fallo También fue terrible Entonces Si también Ahí también Le baja Un punto La calificación Final Entonces Si En ese sentido Ojo con eso Chicos Porque es importante Que como espectadores Nos fijemos En los detalles En cuáles fueron Los errores También Y nos fijamos También en los aciertos Porque también Es cierto De que Al igual que Las telenovelas En el cine También se cometen Errores Y lo hemos reflejado Claramente En Wish A manera de conclusión A manera de calificar Esta película Chicos queridos Yo le pondría Iba a ponerle un 9 Pero le bajo un punto Y le pongo un 8 De calificación A Wish Si Un 8 ¿Por qué? Porque me parece Una verdadera falta De respeto Distorsionar Un personaje Como una princesa Clásica De 1938 Como Blancanieves Que me lo hayan Comerido convertir En algo Así Me parece Una verdadera falta De respeto Eso por un lado Por otro lado Me faltó Falta de equidad De género Aparecieron Más mujeres En la película Y el público Era más diverso De los que estábamos En la sala Me faltó Esa 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 parte Del príncipe De verdad Chicos En un cuento De hadas Manejemos Hombres y mujeres Si queremos Recuperar la confianza Con el público Que ve Disney Señores de Disney Por favor Manejen el tema De la equidad De género Y adapten Las películas Acorde a como Están adaptadas A la época En la que fueron hechas Si fueron adaptadas Para el siglo XVIII En un imperio Donde gobernaban La monarquía Gobernada Por reyes Chicos Por ende Había Había ese tipo De compañerismo Pero lamentablemente No lo vi Desgraciadamente No Por eso le doy S8 de calificación Tú Estás de acuerdo Con S8 Házmelo saber Ahí en el cajón De mis comentarios Y por supuesto Chicos ¿Qué les puedo Yo decir Muchísimas gracias Chicos De verdad No No me caben Las palabras Para agradecerles Tanto apoyo Tanto amor A mis primeros Suscriptores Muchísimas gracias Por siempre Creer en mí A Marisa En la pestaña En la pestaña De comunidad Los logos Nuevos Mis chicos Queridos Cuídense Mucho Los extraño Mucho En estos días Y claro Que nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!